Gracias compañeros, y es que a partir de este 1 de junio se estarán realizando jornadas de vacunación integral. Esto quiere decir que son vacunas para mujeres, hombres, niños y también incluso para las mascotas. Con nosotros se encuentra Virginia Montuferria, nos dará a conocer detalles iniciales sobre estas jornadas que se realizarán. Hola, buenos días, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Para nosotros es muy importante este anuncio que tenemos que dar, porque vamos a transformar los puestos de vacunación de COVID en centros integrales de vacunación, en donde vamos a aperturar una cartera de servicios más amplia, en donde van a poder ser inoculados niños desde los 0 hasta los 100 años. Esto nos va a ayudar a reforzar las defensas de las personas, y pues que más personas se acerquen a nosotros para inocularse y cumplir con esquemas de vacunación que han quedado rezagados, así como también nutricionales y vacunación canina. Claro, y es que también Nora Fuentes nos dará a conocer cuáles son las vacunas que se estarán colocando. Durante la jornada de vacunación integral tendremos el esquema horizontal, que incluye el esquema normal de los niños, que incluye vacunas desde el nacimiento, como BSG, pentavalente, rotavirus, hepatitis. Vamos a tener para mujeres en edad fértil, como VPH, SPR. Cuando sea el momento y haya vacuna disponible como influenza, pues también vamos a poder ofrecerla durante estas jornadas integrales. Y no olvidemos que va a estar disponible también la vacuna COVID, depende de la disponibilidad de vacuna que tengamos. ¿Para mascotas? Sí, para mascotas en los lugares disponibles. Y aquí también habrá un área de nutrición y en este caso es Alma Domínguez que nos da estos detalles. Sí, también se va a contar con el monitoreo de crecimiento de los niños para observar que el crecimiento sea el adecuado y realizar las intervenciones que sean necesarias de no ser así. También la suplementación a ciertos grupos, como los niños de 6 a menores de 5, los cuales se va a contar con vitamina A y vitaminas y minerales espolvoreados. Además de la desparasitación en este grupo y a las mujeres en edad fértil, también de 10 a 54 años, se va a contar con la suplementación de hierro y ácido fólico a los escolares de 6 a 14 años con la desparasitación. Les agradecemos por esta información. Y es de acá para unar el último detalle, los horarios y los días que van a estar habilitados. Claro, vamos a estar aperturando a partir de lunes a domingo en el horario de 8 a 2 de la tarde. Y recordarle a la población que todas las vacunas son gratuitas y que van a estar disponibles a partir del 1 de junio. Esta información entonces aplica para las ciudades capitales a partir de este 1 de junio, entonces que se estará dando en todos los puestos de vacunación COVID-19 transformados a vacunación integral. Parte de la información que tenemos en cámara, Diego Ulin. Regresamos con ustedes.